¡Hola periquitas! Espero que estén bien el día de hoy, ya que les traigo un remedio excelente para cabellos en transición o recién cortados y que están creciendo a un ritmo muy lento. Lo mejor es que solo necesitaremos de un ingrediente. Si notan sus cabellos ásperos, secos y sus puntas deterioradas, puede ser la causa de ese estancamiento. Sea como sea, quédense a ver este remedio rápido de hacer ya que les ayudará al crecimiento de sus cabellos. Es muy usado por las mujeres hindú para el crecimiento del cabello. Los aceites de mostaza del mercado suelen estar bien, pero le extrajeron la parte picante, por lo que dejan de ser tan efectivos. Por ello hoy les enseño a preparar uno casero. Lo ideal es que tuvieran las semillas de mostaza, pero como sé que a muchas les es difícil de conseguir, les propongo otra receta que pueden hacerla ya que la mostaza sí se encuentra en todos los supermercados. Pero eso sí, buscaremos que sea una mostaza lo más natural posible. Solo necesitaremos poner aceite de oliva en un recipiente y luego aplicaremos una o dos cucharadas de mostaza como máximo. Lo pueden remover con una cuchara o con una batidora. Yo estoy usando de estas pequeñas que venden en los bazares chinos. Luego ya aplicaremos el aceite de mostaza en un envase de cristal esterilizado y estará listo para su uso. Este aceite ayuda mucho al crecimiento del cabello, ya que activa los folículos pilosos. Se puede dejar por 30 minutos, enjuagar y lavar. Si son de cueros cabelludos sensibles, déjenlo solo por 15 minutos. Prueben la receta y me cuentan. Espero que les vaya muy muy bien. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y las veo muy pronto. Gracias por ver el video.